Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El Fiscal General Carlos Amarri Paguirre anunció la creación de un centro estatal de identificación de personas con el que se asegura se dará mejor atención a los familiares de desaparecidos. Durante su primer informe, Amarri Paguirre explicó que dicho centro estará vinculado al C5 con un sistema de alertamiento en tiempo real que estará alimentado por un banco de datos, mismo que podrán revisar los familiares de personas desaparecidas. El fiscal detalló que en el caso de mujeres desaparecidas se aplicarán los protocolos ALBA para su búsqueda y localización especializada. La exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato contra la Fiscalía General de Justicia por detención arbitraria y violentar su amparo. Botellos Santibáñez dijo que hubo una clara violación a sus derechos. Señaló que jamás le enseñaron un documento cuando la detuvieron el año pasado y únicamente se la llevaron. Ahora, con esta nueva denuncia ante el Organismo de Defensa de los Ciudadanos, aseguró que se pondrá en tela de juicios y su titular, Raúl Montero de Alba, es imparcial, sobre todo en estos momentos cuando dijo la Fiscalía busca cualquier pretexto para fastidiarla. En Celaya fue clausurado el bar Las Muñecas, derivado de los hechos violentos ocurridos el sábado por la noche. Con este caso, son seis los establecimientos sancionados por la Dirección de Fiscalización, como el bar La Chula, el Perico Azul, el Peregrino, Modelorama, Las Muñecas, Abarrotera Juanita, dado que en todos ellos se presentaron muertes. Claudia Ramírez Sanzén, encargada de despacho de la Dirección de Fiscalización, destacó que ninguno de estos establecimientos se acercó a la dependencia para cumplir con el pago de su multa de 6.675 pesos. La Dirección de Fiscalización obtuvo respuesta de la Secretaría de Finanzas sobre la posible cancelación del permiso para la venta de alcohol y tampoco los propietarios notificaron la salida del negocio a desarrollo urbano. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.